En mi mente osas estar Mi orgullo no puede aguantar Mi corazón está a punto de explotar Mi cuerpo tiembla y pierde el control Mis manos te quieren tomar Y como la arena te va Difícil de atrapar, por eso tú me atraes Mi corazón ya no puedo controlar Sé que alor es percibir mi respiración sutil Y aunque tú no te alefusio pienso en ti No me puedo resistir Baby, abrázame hasta que estalle amor No lo pienses más, solo déjate Llevarte y besa mi corazón Como si yo fuera tu último y gran amor Finge que soy yo, solo finge que soy yo Fijamos que tu amor soy yo Finge que soy yo, solo finge que soy yo Fijamos un eterno amor Oh, me enamoré baby Y tú me atrasaste Oh, toda tuya soy baby Sé que soy muy ardiente Todo apostamos y lo conseguimos Ya vamos por ello, hoy quiero tu amor Yo seré Bonnie, seré Skly, voy a pelear Sigo aquí pensando en ti Si me siento desvivir Eres tú quien me hace sentir así No me puedo resistir Baby, abrázame hasta que estalle amor No lo pienses más, solo déjate Llevarte y besa mi corazón Como si yo fuera tu último y gran amor Finge que soy yo, solo finge que soy yo Fijamos que tu amor soy yo Wow Finge que soy yo, solo finge que soy yo Fijamos un eterno amor Wow Un, dos, tres, es un nuevo comenzar Y no pienso mirarte de nuevo hacia atrás Si me lanzo hacia ti, solo tienes que confiar Porque el mundo jamás nos va a derribar Black pink en tu área Black pink en tu área Baby, abrázame hasta que estalle amor No lo pienses más, solo déjate Llevarte y besa mi corazón Como si yo fuera tu último y gran amor Finge que soy yo, solo finge que soy yo Fijamos que tu amor soy yo Wow Finge que soy yo, solo finge que soy yo Fijamos un eterno amor Wow